Hoy día es año especial, le deseo a mi mamita y a todas las mamás un feliz día de la madre y las quiero mucho, gracias. ¡Chao! Bueno, quería decirles felicidades a todas las mamás, especialmente a la mía, que te amo mucho y gracias por todo, por ser una mamá luchadora, te admiro demasiado y las mamás ya no lloran, las mamás, ¡fac, cura! Hola, hi, hello, feliz día a todas las madres y quiero mandar estas frases típicas que yo que si tú la escuchas, vamos a ver, bueno, frase de una persona especial, ¡no me des cólera! Feliz día mamita, para ti un beso enorme, te amo mucho, que seas un poco renegona y también para todos los padres que hacen de madre guerreros luchadores, ¡un feliz día! Quiero mandar un saludo muy especial para esas personitas que siempre nos dicen, ¿qué pasa si yo les cuento? Feliz día mamita, feliz día a todas las madres y todo el mundo, pero en especial a mi mamá, que es un hermoso día. Hola mamis, en este día quiero felicitar a todas las mamis del mundo y en especial a mi mamis, ¿sabes que te amo demasiado? Te envío un cordial saludo y no se olvide que el día de las madres nos celebra solamente un día, de mayo, de todos los días, de un año y de toda la vida. Hola madres, qué onda, espero que este día de las madres la pasen. Muy, muy, pero muy bien, y especialmente a las mías, le voy a dar un gran regalo a a ustedes ese día, las quiero mucho, gracias. Hola querido público, quiero decirles que hoy es el día de las madres y quiero decirle a todas las mamitas del mundo de la pasen super bien, en especial a las mías que me ayudó bastante en mi vida diaria y pues solamente decirles que feliz día mamita. Hola mamita, mis bendiciones y un cordial saludo, ¿te saludan? ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Cuando quieres